En el capítulo anterior de La colina de Pony siempre estará allí... Bueno, qué capitulazo el anterior. ¡Qué barbaridad! ¡Oh my God! Me emociona, de verdad, me emociona. Disculpen ustedes mi emoción. Siempre he creído que Candy Terry son almas libres. Que no son precisamente los personajes perfectos. Y eso es para mí lo que los hace inolvidables. Que son capaces de equivocarse, de rectificar, de seguir adelante. De triunfar, de volver a equivocarse, rectificar y seguir adelante. Son como cualquier humano. Con defectos y con virtudes. Y en este capítulo hemos visto a Terry haciendo lo que cualquiera en su posición, y estoy hablando del freak, podría ser. Yendo a estos lugares, ya sabemos que desde el colegio, desde joven, ya los frecuentaba. Así es que no es nada extraño que lo volviera a hacer ya siendo un adulto hecho y derecho. Y bueno, pues nos enteramos de Melanie Woods. Que es, obviamente, la madre de la pequeña Teresa. La pequeña Teresa que estuvo al cuidado de Candy y que es, en el presente, la nuera de Candy, esposa de Anthony. ¡Híjoles! Y pues ya, o sea, de plano, se dejó entrever de quién es hija, quién es su padre. ¡Oh, my God! ¡Mira qué Terry tan pillín! ¡Ay, Terry! ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ni modo. Ya está aquí Teresa, ni modo. La plática que tiene con George en el siguiente apartado, hablamos de Jeff Carson. Y vemos a Candy platicando con George, diciéndole que qué onda, qué va a hacer con esa niña. Si no es un perrito callejero que, ¡ay, qué bonito! Mira, vente conmigo, yo te adopto. O sea, no, es una persona que, y obviamente, en el lugar donde están, porque ellos no son residentes, pues hay leyes que hay que seguir. Es decir, primeramente, buscar si esa pequeña niña tiene familia que quizás está desesperada buscándola. Pero bueno, nosotros ya sabemos, por medio de Papyrus, que ya no hay nadie quien la reclame. La última frase que escribe en este apartado de su plática con George, es que a Candy, Candy mientras está platicando con George sobre lo que van a hacer, sobre todo con Jeff, sobre todo con Teresita, a la niña pequeña que acaba de encontrar y a la que ella le dice a la madrina, ella mientras platica con George está dándole vuelta a algo en su mano y George se da cuenta. Cuando llega la niña y se le queda dormida en brazos a Candy y le dice, la voy a ir a acostar, a Candy se le resbala este objeto. ¿Y qué es este objeto? ¡Tambores, por favor! Es la perfecta, ahora sí que confirmación. Espérenme, espérenme, espérenme. ¡Ay, ya se me perdió! Pero, ¿qué es este? A ella se le cae como un prendedor. ¡Ay, espérenme, espérenme! Ya lo encontré. Un objeto redondo, metálico, que estaba sosteniendo. Era un prendedor de solapa masculino, con las iniciales T.G. ¿Y cómo es que Candy tiene este prendedor de solapa? Que es, yo creo, muy parecido a lo que conocemos como, les decimos ahora, los pin, o los pines, ¿verdad? Que son estos así como brochecitos con diferentes formas, que nos gusta ponernos mucho a las mujeres en la ropa, en accesorios y todo eso. Bueno, así me lo imagino yo, que tiene las iniciales T.G. Imagínense, ¿ustedes creen que para Candy, al ver aquellos hojazos de Teresa, ese T.G. no le dice nada? Bueno, pues ahí tenemos la confirmación. Hasta ahí nos quedamos. No nos adelantemos, porque seguramente lo que sigue va a estar fenomenal. Y por último, un miércoles común. Candy llega como hija de vecina, entrando a un bar como si nada. O sea, nomás le faltó entrar con su cigarro, así de esos larguitos, acá bien perrón. Toda una socialité en ese mundanal de arrabal. Y ve que tres hombres están ahí. Ella quiere pagar esa deuda de honor. Otra vez volvemos a las deudas de honor que Candy tiene con la familia Carson, porque ellos fueron los únicos que la ayudaron a llegar al puerto. ¿Lo recuerdan? Esta familia con tres hijitos y que Susie estaba muy enfermita y que Candy ayuda a que la curen. Ella la cuida hasta que va el papá de ellos por el doctor y todo eso. Bueno, ellos son quienes la recomiendan con el capitán del barco que va a ir, que la va a llevar como polizón hasta América. Entonces Candy siente este deber con los hijos del señor Carson por lo que hicieron por ella. Y va a pagar esta deuda. Ya nos dijo aquí Jeff de qué se trata. Como seguramente no lo pudieron convencer de hacer cosas malas, pues lo amenazaron precisamente con lo más vulnerable que es su hermana Susie. Y que dijo con ella no te metas, entonces voy a hacer lo que tú quieras. Y pues ahí está el resultado. Debe un dineral. Y Candy está dispuesta a pagar ese dineral, incluso hasta triplicarlo con tal de que los dejen en paz. Pero ya sabemos cómo son los criminales. Que donde ven que hay lana, ustedes creen que se quedan tranquilos. Pues obviamente no. Ya encontraron la mina de oro. La gallina de los huevos de oro, como se dicen. Bien, entonces vamos a ver qué sucede. Estoy que me muerdo las uñas por Jeff y por el hombre de cabello castaño que le está dando la espalda a Candy, que es el tercer hombre en esa mesa de póker. ¡Vamos volando para allá! Ponte cómodo y goza de mi lectura. La colina de Pony siempre estará allí. Escrito por Papyrous y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 14 El cuarto jugador Bien, empezó el jefe, con su perezosa voz silbante, volteando hacia Jeff. No nos habías dicho eso, ¿verdad, pequeño Jeff? El joven lo miró perplejo sin saber qué responder. ¿Eh? ¿Qué es lo que... Tu boo... Déjame ayudarte. El interés por los billetes que me debes. Falsamente se aclaró la garganta. Digamos... ¿Qué aumentó? Ups, Candy. Dijo dentro de sí Jeff y se limpió el sudor de la frente. ¿Qué dices, amigo Jeff? ¿Deberíamos llamar al cuarto jugador a nuestro acogedor y pequeño grupo? Jeff iba a murmurar algo, pero su voz fue apagada por las palabras del hombre castaño. Creo que este asunto lo dejamos claro antes, dijo sin levantar ni una pulgada a su cabeza de sus cartas. ¿Cuál es tu historia, Gloria Matutina? La voz del jefe sonó como si ladrara. Los términos de la partida, Norman, le contestó el hombre secamente. El jefe se rió, una risa seca, casi como una tos. Gran idea. Por lo tanto, dejemos que nuestro Jeff nos lo recuerde. El joven parecía como si hubiera tragado la lengua. No sabía qué pensar ni qué decir primero. ¿Candy estaba ahí? ¿Y si estaba... ¿En dónde? Es probable que hubiera venido aquí sola. ¿Ha enviado a George? ¿Y qué pasaría ahora? ¿Qué intentaba hacer Norman? ¿Y el caballero que apareció de la nada? Y... ¡Jeff! ¡Amiguito! ¡Vamos, vamos! ¡No seas tímido! ¡Qué clase de hombre eres! Continuó el jefe burlonamente y sus secuaces se carcajearon como hienas apoyando a su jefe. ¡Suficiente! La mano del hombre castaño golpeó la mesa opacando a todos con su fuerte voz y un silencio repentino prevaleció prácticamente en toda la habitación. Candy notó que había gran actividad en la mesa de los tres jugadores. Vio que el hombre castaño había salido repentinamente de su estupor, evidentemente molesto por algo. Candy, sin embargo, no estaba interesada en lo que quería el hombre sentado de espaldas a ella. Había comenzado a perder su propia paciencia. Lo único que le importaba era pagar la deuda y salir de allí lo antes posible. Permítame recordarte yo mismo, Norman, lo que hemos acordado. Así que deja a Jeff en paz. El juego será jugado solo por nosotros tres. Si Jeff es el ganador, te paga y sale de aquí y no lo molestarás nunca más. Si gano, pago su deuda y una vez más no lo molestarás ni a mí. Si ganas, te daré el doble de la deuda y esta historia termina esta noche. En cualquier caso, tú eres el ganador. Así que dile a los malditos imbéciles que están detrás de ti que cierren la boca y continuemos. Norman lo miró y luego lentamente dejó que sus ojos se dirigieran al fondo de la habitación y miró a Candy. Todo eso fue antes, dijo con voz ronca. Ahora tenemos un jugador que, que estoy seguro, está dispuesto a pagar el triple mi querido amigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tal vez incluso más. ¿Tú qué crees, Jeff? Dijo y guiñó un ojo en forma repugnante mientras hacía un gesto a Patrick. El hombre castaño, claramente enojado, extinguió con furia su cigarrillo y, revolviendo su cabello, respondió con el mismo sarcasmo e intensidad. —Entonces, ¿por qué no nos hace el honor de mostrar su cara este gran hombre? —Oh, amigo, probablemente te decepcionaré un poquito, dijo el jefe supuestamente meloso, porque no es un hombre. —¿Qué? —¡Patrick! —Sí, jefe, sabes qué hacer. El camarero asintió con la cabeza. Billy Boy, Freddy, chicos, nadie entre en el grupo hasta que terminemos. Los dos secuaces fueron lanzados como si tuvieran resortes. Vayan y traigan una cómoda silla para... —¿Qué demonios está pasando aquí, Norman? El hombre de pelo castaño casi gritó y se levantó de su asiento enfurecido. El jefe se puso de pie también, fijando sus ojos en el desconcertado Jeff, quien aún permanecía sentado y a su molesto compañero de equipo. —No se moleste su gracia. Déjeme presentarte al cuarto jugador de nuestro juego. Alzó su rechoncha mano de manera algo teatral y señaló detrás de la espalda del hombre. —Mi querido duque, le presento a la querida señora Candice White Arlite. —Señora, y enfrente de usted está su excelencia, el duque, Terence Graham Grantchester y estrella de teatro, además. Ustedes obviamente conocen a Jeff. Ah, me siento como si estuviera en el palacio de Buckingham. —¡Diablos, qué honor para esta reunión! —No, muchachos. Norman continuó con idioteces sus incesantes balbuceos, ignorante de que sus palabras se convirtieron en un torbellino para los oídos de Terry y Candy. Y el brillo de sus ojos verdes se dirigieron y sumergieron en su mar azul tempestuoso casi veinte años después. Casi. Un momento. A lo largo de toda su vida, la mente y el alma de un ser humano aprenden a funcionar, casi mecánicamente. Basado en el principio y el instinto que la naturaleza nos concede, recoge experiencias, recuerdos, y los almacena en el maletero interminable de la memoria, conocimiento, información y emociones. A veces adquiere obsesiones, a veces los pensamientos se convierten en una experiencia y se aprende a vivir y a respirar cada día junto con ellos. Pensamientos, personas, palabras, condiciones, sentimientos y gente. La mente y el corazón lo hacen muy a menudo, como una sola unidad, bajo una perspectiva que es únicamente subjetiva. Su propia íntima perspectiva. Algo así sucedió en el caso de Candy y Terry. En el momento en que se separaron el uno del otro, en aquel fatídico, corto e interminable minuto, el tiempo y el lugar, el recuerdo y el pensamiento, la emoción y las palabras, se convirtieron en una sola, en la mente y en el corazón. Su tiempo se detuvo, tanto como para dejar huellas, un profundo y hondo corte, una idea, tal vez incluso una obsesión, debido a que su separación no era sólo un recuerdo, era una marca, un pensamiento que se había convertido en uno con ellos mismos. Era algo que cada uno de ellos había aceptado, abrazado y había fusionado con su ser prácticamente durante la mitad de su vida. Despertar, comer, dormir, trabajar, vivir y respirar. Vivir con esa certeza para apropiarse de ella, día tras día, todos y cada uno de los días. Llegar a interiorizarlo de tal forma que no se percibía por separado. Y cuando llegó ese momento fatídico, cuando finalmente lo tuvieron frente a ellos, lo que habían guardado durante tantos años, en última instancia, no lo reconocieron. En ese muy breve momento, en esa habitación llena de humo, Candy estaba mirando a Terry y Terry estaba mirando a Candy, sin creer lo que estaban viendo delante de ellos. Porque, de todos los lugares y los momentos del mundo, ese era el único momento en el que ninguno de ellos podría haberse imaginado encontrándose con el otro. Y cuando la primera impresión del reconocimiento y la conciencia pasó, le sucedieron las imágenes y los recuerdos y los sonidos y los olores. La habitación olía a mar, a su primer encuentro, y golpeó sus fosas nasales el aire salado. Y entonces la música de su primer vals perforó sus tímpanos. La calidez de un primer beso se extendió por toda la habitación y un rápido eco se perdió en la distancia. Voces, cartas, separación, barcos, trenes, persecución, voces, dolor y lágrimas, esperanza, ojos que se encontraron por unos breves momentos bajo los sonidos de un tren, aplausos y risas y lágrimas de alegría y agonía. El olor sufocante del yodo, nieve y lágrimas de nuevo, pasos rápidos en las escaleras, dolor, el fin. Yo diría que o ustedes dos se conocen o tenemos amor a primera vista aquí, ¿cierto, chicos? rió el jefe Norman. Con estas palabras, Candy y Terry fueron sacados del torbellino de su mundo y fue la primera vez que Terry notó con asombro los fríos ojos de Candy. El que define las reglas. Candy aclaró su garganta. Señor Norman, supongo, preguntó, flagrantemente ignorando la mirada de Terry que se negaba a apartarse de ella. Así es, señora, soy yo, respondió astutamente el jefe. Sí, con su excelencia, enfatizó irónicamente, pero no logró continuar porque al escuchar sus palabras, Terry la interrumpió. Ciertamente nosotros nos conocemos. Me da gusto verla de nuevo, señora Arlite, dijo Terry respondiendo con el mismo tono. Por un instante, Candy lo fulminó con los ojos, pero sin importarle, eh, volvió la vista hacia Norman, quien se veía divertido con lo que estaba observando. El asunto aquí, señor Norman, no es si conozco a su excelencia o no, sino a Jeff. Así que continuemos con nuestro asunto, por favor. Sí, por supuesto, por favor. Siéntese, señora Arlite. ¿Beberá algo, señora? No, gracias. Chicos, como decíamos, volteó su cabeza hacia sus secuaces. ¿Usted fumaba, señora Arlite? Sí, gracias, dijo Candy y aceptó un cigarrillo de la cigarrera de un relajado Norman. En realidad, Candy no fumaba, aunque era considerado muy de moda entre las mujeres tras la revolución de las sufragistas. A ella no le gustaba aún el fumar en público. Sin embargo, había aprendido a través de los negocios que, si quería jugar en el mismo terreno con los hombres, ella tendría que jugar frecuentemente bajo sus reglas para ser vista, por ellos, como su igual. Aunque, otra razón para aceptar el cigarrillo, aun cuando al inicio lo hizo de manera totalmente inconsciente, fue que sintió un deseo irresistible de impactar a Terry, en lo que triunfó brillantemente. Terry con ojos casi abultados la miraba fijamente, mientras Candy aceptaba el cigarrillo sin creer de lo que era testigo, pero su irónica mirada lo despertó. —¡Por favor, permítame, señora Arlite! Le dijo lenta y casi burlonamente, y se inclinó hacia ella, mientras levantaba a la ceja izquierda, encendió su cigarrillo con su encendedor, mostrando una risita torcida en la punta de sus labios. —¡Gracias, su excelencia! —respondió Candy secamente. —¿No sabes que fumar es un desagradable hábito? —¿Preferirías mejor una armónica? —dijo tan suavemente que apenas lo pudo escuchar solo ella. Candy bajó por un momento sus defensas y dejó que las palabras de Terry la transportaran sobre una colina con narcisos en alguna lejana mañana de primavera. —¡Cálmate! —se regañó internamente y apartó los ojos de los azules y brillantes de Terry. Todavía ligeramente confundida, se volvió hacia Jeff y Norman. —Jeff, realmente no sé lo que has intentado hacer aquí esta noche, pero es totalmente diferente a lo que acordamos. —Pero, Candy... —No oiré ninguna excusa. No me interesa si ustedes, caballeros, se divierten apostando la deuda de Jeff en un juego de póker. —Señor Norman, sabía que vendría esta noche, pero lo ha hecho de otra manera. —¿Candy está regañando a Norman? —se dijo Terry a sí mismo y se permitió realmente disfrutar del espectáculo y mucho más. Inicialmente trató de familiarizarse con su forma astuta que, como siempre lo había imaginado y esperado, lo sorprendió gratamente. Ciertamente ella no había cambiado mucho, pero aún así, ella era más alta, pero tan menuda como antes, y su cuerpo tenía ahora las curvas de una mujer adulta femenina y atractiva. Su atuendo era, por supuesto, innovador. De cualquier forma, Terry nunca hubiera esperado algo diferente de ella. Siempre supo que Candy era más valiente en comparación con otras chicas, y al parecer, ella todavía lo es. Excepto que ahora su audacia, en combinación con su elegancia, podría ser demasiado encantador. Sus dos coletas habían sido reemplazadas por un corte de pelo corto que, con cada movimiento, hacía que los rizos rubios jugaran traviesamente. Tanto que Terry sentía que quería tocar un rizo en ese mismo momento, tal vez aún más, para verificar que ella estaba realmente delante de él. Sus ojos viajaban desde sus rizos hasta su hermoso rostro. El mismo rostro fresco, el mismo joven y brillante, pero con una nota de madurez que la hacía irresistible. Y luego buscó aquello por lo que estaba más ansioso. Sus pecas. ¡Sí! Sí, aún allí. Tal vez no tan intensas como solían ser y definitivamente tenía que culpar a su maquillaje, pero estaban allí. Su viaje imaginario alcanzó sus ojos verdes. Estos ojos, alguna vez cálidos y brillantes, ya no lo eran más. Como un par de gemas congeladas, lo miraban dura y agudamente. Los ojos de otra Candy, una desconocida. Solo estamos jugando para divertirnos, señora, ladró el jefe. De cualquier manera, este juego termina aquí, dijo Candy aún más agudamente. Así que no lo demoremos más. Le doy el doble de la cantidad, señor Norman. El jefe se echó a reír de nuevo. Esta oferta, comenzó a decir el jefe, pero Candy lo cortó en seco. ¡No he terminado! Le daré el doble de la cantidad que el duque le daría, más un 5% sobre la deuda inicial. Después de esto, no volverá a haber ningún contacto con Jeff de nuevo. ¡Me he dado a entender! Los tres hombres seguían mirando a la mujer menuda con la voz decisiva, prácticamente con la boca abierta, pero la codicia de Norman no tenía límites. Tengo que pensarlo, respondió astutamente el jefe. Ya sabe, tengo gastos, agregó supuestamente indiferente mirando sus uñas. Escuche, señor Norman, lo más fácil para mí es, mañana por la mañana, hacerle una visita al alcalde. Usted sabe, él siempre me ha indicado que desde la guerra, ¿cómo decirlo? Brick Lane necesita de una remodelación, pero el municipio carece de fondos. Tiene tantos edificios como este y el hecho es que están en un estado terrible, por lo que requerirán de una demolición, por supuesto. Norman por primera vez esa noche sintió que un sudor frío lo bañaba. ¡No puede hacer eso! dijo Amarillo por el pánico. ¡Sí puedo, señor Norman! ¡Puedo, pero no quiero! Así que, no nos permitamos llegar a situaciones extremas, ¿cierto? Con esto, Candy apagó su cigarrillo en el cenicero con calma. —¿Qué estás haciendo, Candy? Terry pensaba listo para intervenir. —¿Usted me está chantajeando? —el jefe silbó entre sus dientes. —¡En absoluto, señor Norman! —Sólo que, en un negocio, el que establece las reglas es el más poderoso. —Usted probablemente lo sabe, dijo Candy señalando a Jeff que estaba mirando atónito. Terry estaba sentado allí congelado tratando de reconocer bajo la mirada dura de Candy la dulce muchacha que alguna vez conoció. —¿Cuánto ha cambiado? —¿Cuánto de lo que muestra es su verdadero yo? Norman probablemente era un hombre del bajo mundo, un jefe de Brick Lane, pero sí, él sabía muy bien quiénes eran los grandes jefes del mundo y definitivamente no quería meterse con ellos. Sabía que no podía lograr un mejor trato. Con la misma risa ronca y seca se levantó de su silla y aplaudió apresuradamente. Me dijeron que era una dura mujer de negocios, pero contirró con su risa repugnante. Algo seguro es que las agallas que tiene podría envidiarlas muchos hombres, señora. Démonos un apretón de manos. Candy negando con la cabeza abrió su bolso y dejó una carpeta amarilla en la mesa que Norman recogió con el mismo escenificado estilo. Jeff, muchacho, tome el agua que está debajo del puente, ¿eh? Graham, fue un buen juego mientras duró. Señora, dijo y le ofreció la mano a Candy que apretó con disgusto pero de todas formas de manera cortés. Billy Boy, ya terminamos aquí, gritó y se preparó para marcharse. Patrick, bebidas de cortesía de la casa, traiga a mis invitados lo que deseen. Con ello, Norman se retiró de la sala de póker. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!